Buenos días, nos encontramos en Bilbao, en el marco de la Marine Energy Week, la gran semana de las energías renovables marinas de aquí de Bilbao. Y estamos junto a Pablo Ruiz Minguela, el responsable de proyectos de energía de las olas del Centro Tecnológico Tecnalia, un centro tecnológico vasco que está liderando un proyecto que se llama Ópera. Cuéntanos, Pablo, ¿en qué consiste este proyecto? El proyecto Ópera es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del programa marco Horizonte 2020 de investigación e innovación y pretende reducir el coste de la energía de las olas en un 50% a largo plazo. El proyecto va a conseguir esos objetivos a través de dos actividades fundamentales. Por un lado, se va a recoger por primera vez una experiencia de operación en mar y datos reales de operación de un dispositivo de energía de las olas que está instalado en la costa vasca. Y por otro lado, el proyecto va a permitir validar cuatro innovaciones que son útiles para el sector y para la innovación en el sector de la energía de las olas. Dos de ellas están centrados precisamente en la cadena de transformación de la energía y otros dos en uno de los subsistemas importantes que es el sistema de fondeo. He dicho que ese proyecto lo coordina Tecnalia, pero es un proyecto europeo, ¿no? Es un proyecto europeo, efectivamente, y es un proyecto en cooperación con un consorcio que está formado por 12 entidades. Esas dos entidades vienen de cuatro países diferentes y cubren la cadena de valor de la energía desde una investigación más básica hasta la ingeniería, los servicios de certificación y el ensayo o infraestructuras de ensayo en mar. ¿Qué infraestructuras están implicadas o van a ser utilizadas en vuestro proyecto? Sí. En concreto, en este proyecto participan dos infraestructuras clave que son singulares en el País Vasco. Por una parte, la planta de energía de las olas de Mutricu, promovida por el Ente Vasco de la Energía, y por otra parte, la infraestructura de ensayo en mar, BIMEP, que está ubicada en frente de Armincha. Además de eso, tenemos la suerte de contar con un tecnólogo vasco, la empresa Oceantec Energías Marinas, que proporciona su prototipo que está instalado ya en BIMEP para poder ser la plataforma donde se ensayen estas innovaciones y además sirva para capturar los datos tanto de rendimiento energético como de comportamiento estructural. Es un prototipo de aprovechamiento de la energía de las olas, ¿no? Efectivamente. ¿Y está ahora mismo instalado ahí? Está instalado ahora mismo. Se instaló en octubre de 2016, se conectó a Red en diciembre del mismo año y está siguiendo una serie de ensayos. Estamos empezando a recoger los primeros datos de funcionamiento. Ha sobrevivido a las condiciones de invierno, que han sido bastante duras. Sí, más de 12 metros de ola máxima, que ha sobrevivido y de momento con unos muy buenos resultados. Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias. Encantado.